Era mujer de un carácter resuelto, ese carácter que la llevó a desprenderse de las comodidades apenas básicas de su casita en media luna para hacerse a la lucha en el llano y la montaña, encabezando incluso el grupo de mujeres alistadas en el ejército rebelde. Celia Sánchez parecía demasiado delicada para las andanzas entre matorrales, sorteando el peligro que genera toda guerra, pero se sobrepuso a ese temor propio del género y llegó a ser una de las colaboradoras más cercanas de Fidel Castro en la lucha guerrillera. Gallardía, inteligencia, perseverancia en su bregar fueron características que crecieron con su personalidad y que la ubicaron en el Movimiento 26 de Julio, en la Guerra Armada, en importantes puestos de la revolución en el poder. A cien años de su natalicio, su ejemplo se multiplica en las miles de mujeres que hoy libran otras batallas por la vida. En tiempo presente, hay muchas celias que se levantan con grandes voluntades para escribir su propia historia. Pudiera decirte que en todas nosotras hay una celia hoy. Si comparamos que en la época en la que Celia dio su paso al frente para estar en la Sierra Maestra, cuando era un momento en que las mujeres estaban sometidas, hoy las mujeres cubanas estamos dando el paso al frente por el momento histórico en el que estamos viviendo. Creo que sí me siento identificada. Ella es una gran mense y creo que reconocer que las gran menses estamos siempre dispuestas a la batalla, creo que podemos decir que somos la continuidad de Celia, la continuidad de las Marianas, como la llamabas, porque ella era del grupo de las Marianas en la Sierra Maestra. La doctora Raiza González tiene hoy una compleja tarea que igual deviene trinchera de combate. Como directora del centro de aislamiento, Rubén Bravo en Bayamo atiende a viajeros que llegan al país procedentes de naciones con altos índices de infestación por coronavirus. Como la heroína, esta mujer sortea todos los días el peligro, pero reconoce la importancia de su misión y tampoco retrocede en la batalla. Médico General Integral ha cumplido misiones internacionalistas en Bolivia, Venezuela y Brasil, pero esta, en su propia tierra, ha sido el punto más alto de su ejercicio profesional. En el mundo uno aprende porque viene con la satisfacción del deber cumplido, pero creo que el deber cumplido en el país es el que mejor nos reconforta, da lo mejor para nuestra población, para nuestro país. Miles de herederas tiene Celia Sánchez en este tiempo, mujeres que sustentadas en ese pasado revolucionario, construyen el presente y futuro de la nación. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.